3, 2, 1, vamos Izquierda 6, 100 Izquierda 5, izquierda 5, 100 Derecha 6, 100 Derecha 5, 100 Izquierda 3, 300 Vamos, eh Derecha 6, 150 Atención Ojo, frenando mucho, derecha 2, se incluye Derecha 5, izquierda 5, 50 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, K Larga, 150 Ojo, frenando mucho, derecha 2, se incluye 200 Derecha 5, 150 Derecha 5, 150 Atención, ojo, frenando mucho, derecha 2, se incluye, se estrecha, 100 Izquierda 6, 70 Atención, derecha 3, ras, izquierda 3, 100 Loma, 150 Loma, 150 Loma, 200 Izquierda 6, derecha 5, 100 Derecha 4, 70 Atención, derecha 6, por dentro Salta, izquierda 3, 200 Izquierda 4, roto, 100 Derecha 6, 200 Derecha 6, loma, 200 Derecha 5, atención Derecha 4, derecha 3 Izquierda 3, izquierda 3, 70 Izquierda 4 Derecha 3, 70 Izquierda 6, 400 Atención, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, K Por dentro Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2, K 70 Izquierda 6, 100 Izquierda 6, 100 Derecha 5, larga Loma, 300 Vamos, eh Derecha 6, por dentro Atención, ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2, K Por dentro Ojo, 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 frenando mucho, izquierda 2, K 50 Izquierda 5, 150 Derecha 5, 100 Derecha 5, 100 Ojo, frenando mucho, derecha 2, en cruce Ras, 50 Derecha 3 Ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, K Vaya, cierra 300 Vamos, eh Ojo, frenando mucho, izquierda 2, en cruce Ojo, frenando mucho, izquierda 2, en cruce Ojo, frenando mucho, derecha 2, en cruce Ras Loma, 200 Derecha 3 Se cierra, 70 Derecha 5, larga 150 Izquierda 3 No border, 200 Loma, por dentro Izquierda 4 Izquierda 3 Por dentro Roto 150 Derecha 3 Larga Izquierda 3 Ras 30 Atención Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2, K Se estrecha Meta